En Ilustre queremos conmemorar a tantas mujeres que desde distintas áreas de conocimiento nos han aportado y ayudado a crecer como sociedad. A lo largo de la historia, por distintos motivos, se han visibilizado a las mujeres. Desde Ilustre queremos dar a conocer sus historias, lo que han hecho y lo que continúan haciendo. Queremos contar sus vidas, dar a conocer sus obras y sus logros y así darles la luz que nunca se les debió quitar. Es por esto que a lo largo de estos años hemos realizado diversos cursos y conferencias en honor a las mujeres. Mujeres en armas en el siglo XIX. Maruja y Nestrosa no solamente fue una de las grandes pianistas y exponentes de la composición. Entonces China pasó de ser el gran imperio a por la avaricia extranjera, porque querían que les vendieran más cosas, no solo el té de sobra y las sedas de sobra. Ya decimos abiertamente que es la mujer la encargada o la que puede representar este mundo que se abre de lo desconocido. Y esa prisión moral, decía Virginia Woolf, requería que una mujer fuera independiente. No se pierda la oportunidad de seguir conociendo mujeres fuertes, inteligentes, creativas y poderosas. No se pierda la oportunidad de seguir conociendo mujeres fuertes. Gracias.